¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23 y bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA World Cup. Segundo partido del día de hoy, Argentina contra Islandia. Traemos la simulación prepartido, el pronóstico, la predicción, como lo queráis llamar. Ya tenéis, evidentemente, en el canal el de Francia y todos los anteriores. Y bueno, en este encuentro, a priori, evidentemente, Argentina parte como favorita. Ahora, Leo Messi tiene que reivindicarse de una vez y decir si es o no merecedor de ganar esa Copa del Mundo. Y creo que Argentina no dejará escapar estos tres primeros puntos. Veamos ahora lo que dictamina el FIFA, veamos ahora cómo se da la simulación. Pero antes de nada, también recordaros que tendréis todos los partidos del Mundial simulados en mi canal antes del partido real. Una horita antes aproximadamente. Hoy voy un pelín justo de tiempo. Los estoy sacando con más o menos media hora de antelación. Lo siento, pero es que hoy, o sea, no puedo ir más rápido. No me da el cuerpo para más. Así que bueno, si queréis participar, si queréis comentar vuestras predicciones, cómo creéis que quedarán, quién consideráis favorito de cada grupo, lo que queráis. Podéis ir dejándomelo por aquí. Y también, bueno, si apoyáis con un buen like, os lo agradeceré muchísimo. También tenéis mis redes sociales, Twitter e Instagram, por si queréis comentarme cualquier cosa. Y sin más, vamos con el partido. Arranca el encuentro, saca Islandia y veamos cómo son las mejores jugadas. La primera la tenía aquí Vanega, jugando con el jefesito Mascherano por dentro. Ahí veis a Maske, como la mueve, llegando a zona de frontal. Aguanta, pisa a área, se la deja al flaco Di María. Juega de cara para Rojo. Rojo de nuevo con Biglia. Biglia para Vanega, que dice, ¿qué pasa aquí? ¡Pum! Golazo, pierna izquierda, latigazo seco. Entra casi, casi por la mismísima escuadra el gol de Eber Vanega, que va a apagar su ira contra el banderín de córner. Ya veis una jugada muy de elaboración. Islandia muy cerrada atrás, no permitía huecos, así que bueno. La CPU optó por el golpeo, ya sabéis que las simulaciones son puras. CPU contra CPU, no hay fallo, yo no hago nada. O sea, juegan ellos, hacen las alineaciones ellos, los cambios, todo. Así que bueno, la primera en la frente, gol de Argentina. Continuaríamos con una nueva ocasión en la que la tiene Eber Vanega, el timón de esta Argentina de Sampaoli. Jugando para el Pipa Higuaín, que la cubre muy bien de espalda. Se la deja a Leo, que la devuelve de primera a Higuaín y muy fácil. Rematando con el interior de su pierna derecha al Pipa, el que llaman el pecho frío de Argentina. Y Higuaín la mata, poniendo el 2-0 en el marcador. Ya veis que bueno, la pared perfecta con Messi, que se la deja, bueno, solamente le quedó rematar. Y al filo del descanso tuvo aquí este córner Islandia, donde, bueno, pues el remate de Sigurdsson sale por muy poquito. Fuera casi lamiendo la cepa del palo. Y bueno, era la última jugada antes del descanso. Aquí veis a la hinchada de Argentina. Higuaín que ya enfoca túnel de vestuarios. Y una primera parte muy cómoda, donde, bueno, prácticamente las ocasiones que hubo fueron goles. Argentina 2, Islandia 0. Pero vamos a por la segunda parte, donde, bueno, Mercado llegando ahí como casi un enganche más. Se la deja Viglia. Viglia mete el balón interior para el Pipa, para Messi. Y Messi, bueno, pues, que la mata con pierna derecha al 3-0. Muy fácil este enfrentamiento, al menos en cuanto a lo virtual, de cara a Argentina. 3-0, muy cómodo. Para un largo aquí una jugada en la que, bueno, probaba el golpeo lejano, pero Guzmán no tenía ningún tipo de problemas para detener esa volea. Y aquí hay un pequeño punto de inflexión, ¿no? El tobogán de piojos, como llaman a San Paoli, que me hace mucha gracia eso, o cabeza de codo. Bueno, es que los argentinos con los insultos son brutales. Decide quitar a Messi, tal vez para, bueno, de cara a reservarlo para próximos partidos en Trapabón. Y acto seguido sucede esto, ¿vale? Hizo tres cambios también en Islandia y Sigurdsson con la pelota. Juega por dentro para Sigurdsson, que, bueno, se la deja ahí a Gislason, que la revienta al palo corto, dándole la madera y estrellándola al fondo de las mallas. O sea, un auténtico golazo. Un golazo. Y veis que guay los aficionados de Islandia van con cascos vikingos. Bueno, muy bruto. Cada afición ya sabéis que sale con algo que, bueno, que representa a su país o a su afición. Y, bueno, ahí teníais el 3-1 y no iba a aflojar, no iba a aflojar Islandia, pero no iba a conseguir para nada echarle mano a esta Argentina de Lionel Messi. Así que, bueno, simulación 3-1. ¿La veis viable? ¿No la veis viable? ¿Consideráis que puede darse? Que sí, que no. Espero que en comentarios opinéis, que la valoréis. Ahí veis a Iguain que contento con su golito. Y nada, yo hasta dentro de unas 2-3 horitas que tengamos la próxima simulación. Puede ser que caiga algún vídeo por medio de otro tipo de contenido. Así que no olvidéis suscribiros, activad la campanita, apoyad con un like. Y nada, seguimos dándole muchísima caña a este Mundial de Rusia 2018. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao.